Seguramente tienen noticias pues de la ley del silencio que imperaba en el ejército de eeuu y que se resumen en no preguntes no cuentes o no preguntes y no digas depende de donde estén que se diga de una manera u otra y era una ley que afectaba a los militares gay y que les permitía ingresar en el ejército siempre y cuando no revelasen que eran homosexuales vamos se puede decir que era como el cinismo elevado a categoría legal y esa ley se impuso tras lo sucedido un 27 de octubre del año 92 fue el día en que el radiotelegrafista estadounidense Alan Schindler fue asesinado a palos y luego castrado por sus compañeros militares al enterarse de que le gustaban los hombres o sea un desastre Alan Schindler fue apaleado hasta la muerte en Japón concretamente en la ciudad de Shashevo y abandonado en un lavabo público servía la armada y anda pues por ahí de maniobra o sea lo normal el caso es que confesó su homosexualidad y sus compañeros pues le dieron tal paliza que el cuerpo tuvo que ser reconocido por el tatuaje que tenía en el brazo el ejército intentó ocultar el asesinato pero acabó conociéndose y fue entonces cuando Bill Clinton casi casi recién llegado a la presidencia de Estados Unidos creó de acuerdo con el congreso el pacto de caballeros verdad que este caso fue como la maniobra de esas elecciones de noviembre del año 92 entre Bush y Clinton no fue el tema al que hablar y bueno entonces ya Bill Clinton cuando llegó a la presidencia creó de acuerdo con el congreso el pacto de caballeros que era una política de discreción en verdad con la que se permitía a los homosexuales permanecer en el ejército siempre y cuando no salieran del armario no dijeran nada y que a la vez pues obligaba al resto de compañeros pues a mirar hacia otro lado de ahí eso de no preguntes no cuentes o no digas la ley estuvo vigente 17 años hasta que el presidente Barack Obama consiguió que la cámara representantes aprobara rechazar la IA y con posterioridad la justicia federal estadounidense la declaró por supuesto que más que inconstitucional y desde septiembre de 2011 ya se puede ingresar en el ejército sin ocultar pues la homosexualidad o sea ya no se puede expulsar a un militar por revelar su condición de gay ya es bastante normal hoy en día conviene recordar la verdad por si no lo saben hay una tumba en el cementerio del congreso de Washington de un militar llamado Leonard Matlovich una cosa así tiene un poco extraño y este señor fue condecorado por sus servicios en Vietnam y él se pasó los últimos años de su vida proclamando abiertamente su homosexualidad de ahí es que su epitafio lo resume todo y diga cuando estaba en el ejército me dieron una medalla por matar a dos hombres y me echaron por amar a uno bueno pues hasta aquí la historia de hoy espero que les haya gustado y nos vemos el próximo día con más y un saludo hasta luego